Presidente, reglamento. Le pido reunión de comité sin suspensión de la sesión, por favor. Ya, no hay problema. A continuación, tiene la palabra el diputado Melo. Gracias, Presidente. La indicación sustitutiva del proyecto de ley de reforma a la educación superior, cuya idea de legislar votamos esta tarde, introduce cruciales e indispensables cambios al actual sistema de educación superior, lo que como bancada del Partido Socialista comprometemos respaldar. Se termina en primer término con los abusos que llevamos años denunciando en la calle y en estos estrados, con la creación de una completa institucionalidad compuesta por la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior. Se establece además la prohibición efectiva del lucro y se introduce una figura penal de negociación incompatible en educación superior, que sancionará con pena de cárcel que va desde los 541 días a los 3 años a quienes celebren en sus intereses en operaciones con parte relacionada extrayendo rentas de la institución. Además, señor Presidente, el proyecto de ley consagra en una ley permanente lo que ha sido una política implementada vía ley de presupuestos del año 2015 a la fecha y que ha permitido que miles de estudiantes accedan a la educación superior sin costo alguno para sus familias, gracias a la gratuidad en la que durante este gobierno se ha comenzado a implementar en CFT, institutos y universidades. Durante el año 2016, 139.000 estudiantes cursaron gratuitamente sus estudios en 30 universidades a lo largo del país. El hito que marcará este año 2017 es el ingreso de los centros de formación técnica y los institutos profesionales a la política de gratuidad, con lo que se espera que los beneficiados alcancen los 96.000 estudiantes en este tipo de instituciones. Es decir, señor Presidente, de aprobarse esta ley en 2017, la gratuidad tanto en las universidades como CFT y IP beneficiará a más de 250.000 estudiantes. En síntesis, se resguardan los derechos de las y los estudiantes, se asegura la calidad de las instituciones de educación superior, se eliminan las barreras económicas para el acceso a estas y se resguarda la fe pública para efectos de consolidar esta reforma y en especial la gratuidad de los estudios superiores. Por ello, señor Presidente, la bancada del Partido Socialista considera un deber impostergable legislar sobre esta materia, de manera tal que sea una ley permanente la que refleje el compromiso del país con las y los estudiantes y sus familias. Nos asiste la convicción de que Chile necesita esta reforma y ya que gracias a ello el sistema de educación superior será más justo, inclusivo, equitativo y de calidad, con pleno resguardo de la fe pública. Señor Presidente, tenemos la obligación de avanzar en esta materia y no podemos caer en la política de la derecha que rechaza esta ley y que defienda un modelo de educación entendido como un bien de consumo. Y desde el otro extremo, en la posición de los actores que hoy constituyen el Frente Amplio y que hace solo pocos meses integran los mismos equipos de gestión de este gobierno, que prefieren que no exista ley porque no se aceptan a sus pretensiones maximalistas del todo o nada. Chile necesita avanzar y no existe ninguna justificación para negarles este derecho a cientos de miles de estudiantes. Para los socialistas, cada conquista social es un avance valioso y sustantivo para la gente que representamos. Y votar en contra de la idea de legislar es votar nuevamente con la derecha, de la misma forma como hemos presenciado a estos mismos diputados, rechazando en el pasado el fin del multirrut y la reforma tributaria, porque no todas sus ideas estaban satisfechas. Por esto, votar contra la idea de legislar es negarse al diálogo democrático que tiene como ser este Parlamento, así de claro y así de concreto. Estoy cierto que el proyecto de ley es perfectible y seamos justos. La Presidenta Bachelet y su gobierno ha dado muestras concretas que está dispuesta a escuchar e introducir modificaciones durante este proceso legislativo. Seamos sinceros, digamos las cosas como son. El gobierno señaló públicamente, antes que se rechazara la idea de legislar, su voluntad y compromiso de terminar con el CAE y la bancarización del financiamiento de la educación superior. El envío, además, por cuerdas y paradas, de un proyecto para las universidades estatales, expresión concreta de la responsabilidad y rol que le cabe al Estado con sus instituciones y la voluntad para rebajar los plazos de acreditación propuestos inicialmente, entre otras materias. No estamos aquí, ni hemos sido electos para satisfacer caprichos personales. No debemos al pueblo que nos eligió, y ese mismo pueblo votó mayoritariamente por una reforma integral y sistémica a nuestra educación superior. Y ese objetivo se ciñe en sus ideas rectoras el proyecto que estamos votando hoy. Nada, señor Presidente, justifica lo que aquí ha defendido el diputado K por su intermedio, que hoy más de 75.000 estudiantes pertenecientes a los estructores populares y medios que poseen gratuidad en esta región metropolitana y que representamos en este Parlamento, pierden este derecho otorgado por el Estado y que le permite cursar sus estudios superiores. Nada merita que posterguemos en un año este debate, condenándole a la buena voluntad de un nuevo Gobierno. Nada merita, como quisiera la derecha que respalda a Piñera, que sigamos amparando el lucro, el abuso y la arbitrariedad que seguirán imponiéndose en nuestra educación si se rechaza esta trascendental reforma. Señor Presidente, espero que la cordura y la responsabilidad política se impongan y aprobemos la idea de legislar este proyecto. Vendrán luego la hora de presentar indicaciones al proyecto, donde todos podrán plantear sus observaciones y cambios necesarios. De hecho, yo mismo tengo varias indicaciones que presentaré en su momento. Se instalarán, me imagino, mesas de diálogo que correspondan con todos los actores involucrados en el movimiento social estudiantil, los distintos actores del Consejo de Rectores, y se llegarán los acuerdos necesarios para avanzar en esta ley. Estoy cierto, en definitiva, señor Presidente, que saldrá de esta Cámara un proyecto final mucho mejor que el que ingresó, pero para ello no podemos clausurar el debate democrático que está tarde y recordemos que recién comienza. He dicho, señor Presidente. Gracias, diputado Daniel Melo. Enseguida ofrecemos la palabra a la diputada Guida Guillermo del Partido Democrático.